Tercer bloque de Centro de la Hoya ¿Nos aplaudieron? Sí, qué lindo, che Tercer bloque aquí en Centro de la Hoya Y vamos allá, tenemos platito Hay pases, carlinas De parte de quién Ah, mirá vos lo que has preparado acá No, me gustaría saber a qué pedo Y este pan lo hizo acá Ah, claro ¿Viste la plancha, la plancheta? Muy bien, no lo tenía No tenés plancheta, ahora así No, si alguien quiere Tiene el honor De enviarme, no, tengo una plancheta así No le tenía fe, pero ahora que la vi En funcionamiento Esto está para cortar Tengo cuchillo Tengo cuchillo Ah, vení, preparó el viejo Así jugosito, me gusta la sol Se había reventado la jeta de un cuchillo Esto después hay que tomar un pingüinito Para acompañarlo Sí, lindo Pero lo cierto es que Antes que nada Vamos de esto para que después brinden ahí Ah, qué bueno Es un regalito Es un regalito Es del almacén De bebidas Y bodega Certe Te ofrece la línea de vino Más vendida en Argentina Y el champagne María Codornio Ese champusito Un espumante Viene extra Brut Natur Brut Natur Rosette De todos los tipos Me gusta el Brut Natur Sí, el Brut Natur Bueno, ese viene también ahí El María Codornio El almacén de bebida Frayera 1810 Teléfono 472 1724 Sí, permiso Lo vamos a guardar Lo vamos a guardar ahí en esto Para que lo guarde ahí Ahí ya le recibo el cuchillo Van a recibir el cuchillo Ustedes No voy a decir Venga, venga Venga, se salga Esta modesta ya la vamos a cortar Quería preguntar ¿Había quedado pendiente? No, no había quedado pendiente Pero hablamos en el corte Pero ahora Con este espectáculo Con la nueva forma del humor Digo yo Ha cambiado ahora La forma de hacer humor Ha tenido que cambiar Porque hay que tener en cuenta Un montón de cosas No sé si es Una nueva forma de humor Es la forma en que Se debiera hacer humor Con respeto Y bueno Si por ahí andábamos Un medio por la banquina Y tenemos que corregir Algunas cosas Porque no está bueno Herir sus actividades Te imaginas que la gente Hasta se baña Para venir a vernos Y se trasladan Hoy me encontré Con una persona en la calle Que me dice Hice 400 kilómetros Para ir a verte Cuando estuviste en Santa Fe Y qué Y va a pagar Le entra Hice 400 kilómetros Se baño Se cambia Y vos lo vas a molestar De arriba del escenario Y lo vas a ofender Celebro que Que nos pongamos prudentes Que nos pongamos prudentes Y responsables Y responsables Con lo que decimos Y con lo que hacemos Y la forma de ser monólogo Porque vos, Cacho Toda tu vida Creo yo El inventor ¿Cómo se llama ahora? El stand-up Stand-up Pensé que era eso Capaz que le dejó el palabra No, no, no Era eso No me salía la palabra Gracias, bien No, no, no Era eso Exactamente Yo estaba No me salió el stand-up Sabés que no era eso Pero No, pero no le decíamos Con que era eso Centro a la doña No, pero Vos sos como el creador De stand-up Porque arrancaste con eso Cuando no se llamaba stand-up Era monólogo Hay unos grandes Como Elvio Maestro Tichera Ah, sí Al que le mando un saludo Que sigue trabajando Sigue siendo gracioso Y me sigue haciendo reír Que mucho antes que yo Luis Fernando Correa El Pícaro Cordobé El Gordoaviedo El Zapo Cativa Tanto Don Luis Landricina Tanto que se pararon solo Porque creo que La Pero vos trasformaste Como el chiste En cuento Más en historia Que iba tomando Claro, yo lo hice Más cotidiano Más cotidiano Lo hice más de Entre casa Y yo conté Las cosas que me pasan adentro Lo saqué hacia afuera Y resulta que eso Le pasa a un montón de gente Que decidió seguirme Acompañarme Cuando hablé de la cansadora Y de mi mamá Y de los chicos Que abren la heladera Que buscan algo Y es igual que lo mío Y pasó eso Y entonces En muchas casas Hay una foto mía Con un ser querido De esa casa Con el abuelo Con el papá Con la abuela Con la mamá Con los hermanos Claro, me pone muy contento Porque yo Yo no tengo admiradores Yo no tengo club de fans Dijo el negro Y es fans Fans Yo tengo parientes Gente que vienen a verme Gente que me incorporó A su familia Por afecto Por cariño Los changos que me dicen Yo te tenía bronca A vos porque viajábamos Con mi papá Y ponía el cassette tuyo Y dice No podía hablar nadie Y después entendí Cuando mi papá no estaba ¿Cómo te querís? Te empecé a querer yo Y vine a decirte eso ¿Qué más querés que te pase? Y te mueve la tontería Claro, claro Y vos decís ¿Qué más querés que te pase? Bueno Esas cosas Entonces Esas son las cosas Que hay que cuidar La relación Y ahí cuando vos Casi así Y se ven las cosas Sí Seguramente me he equivocado En un montón de cosas También Pero bueno Un amigo me dijo Le digo ¿Por qué no te reís? Me dice Porque A mí no me causa gracia Que vos digas Que estaba tomando un vino En el boliche Con un marciano ¿Viste? Que te hacía así En el hombre Y le digo Bueno, un cuento No, a mí me hace reír más Cuando vos decís Que tu señorita Que tu maestra Que tu mamá Que la tía Mecha La tía Pancha El tío Grito Y yo ¿Pero cómo voy a contar Esas cosas son familiares? Bueno, a mí me hace reír eso Y un día Para hacerlo reír Conté eso Y le gustó mucho a la gente Y una de las primeras cosas Que empecé a contar Fue de mi madre De mi padre Hablar de eso Y una de las cosas Que tuvo mucha trascendencia Fue La terapia intensiva Cuando yo contaba Lo de la terapia intensiva Mía Que me dieron Una extrema opción Inclusive Y me dijeron Te cagamos amando ¿Viste? Chao ¿Qué tan mal estoy? No, te estás hablando Entonces Cuando empecé a contar eso La gente dijo Igual que yo Igual que mi viejo Igual que mi abuelo Oh Y fueron a ver eso Y yo contaba cosas Que a ellos Lo hacía reír Y a veces Lo estaba contando en serio Sí, sí, sí Lo estaba diciendo en serio Pero bueno A esas cosas Tan difíciles A esas cosas Que tenés que pasar Por la vida Tata Dios Lo pone en tu camino Y bueno Será para que aprenda Para que corrija Para que Para que sortee Esas cosas Y llegue Le pasaron a ellos También Y por suerte Lo podemos tomar Desde el humor Que no nos mate Como decía la vieja Si no lo mata Lo fortalece Entonces Mucha gente Vino a escuchar Lo que yo tenía Para contar Y para reírse Y fortalecerse Para que no nos mate Eso Y es lo que pasa En los shows De ahí lo de íntimo A que podamos hablar De estas cosas Así con la gente Y siempre es divertido Y eso lo vamos a ver En el teatro Candileja Candileja 2 Candileja 2 De lunes a jueves De lunes a jueves El jueves 2 Debuto La primera función Y después de ahí Todo el verano No sé Posiblemente Me quede A partir del 22 23 22 22 Y hay algún viernes Hay algún domingo Hay algún sábado Que tengo medio desocupado Así Que ya decidieron Que no lo van a vender A los festivales Y que me voy a quedar En la sala Hay algunas funciones Se van a agregar Y todo eso Va a ser previamente Comunicado Según la respuesta También De lo que va a ser La temporada Sí, seguro Seguro que sí Siempre se apuesta De eso Se apuesta Que esta temporada Mejore un poquito A lo que fue La vez que pasó Sí Uno siempre apuesta más Sí En mi caso Yo siempre he trabajado Para más Pero siempre he estado Satisfecho Con lo que trata Dios Dispone para mí He tenido Diez funciones anticipadas Vendidas Y después estaba en la puerta Como diciendo Muchachos pasen Quieren pasar Chete Tenía menos gente Que en una moto Pero he disfrutado Pero he disfrutado todo ¿Segue andando un moto? Sí Tengo Pero tengo un trinciclo Ahora De 14 rueditas De la treno Vale Esa es la de 1250 Esa es la de la moto No, no Sí Pero Tuve un accidente Con ese Le vi la cara A mis nietos A mis hijos A mi mujer Vino Vino a rescatarme Del accidente Le dijeron Cacho Lo agarró Una camioneta Casi me atropellé De lo nervio Que tenía Casi me atropellé Y entonces dije Bueno, ya está Anduve mucho en moto De los 14 años 15 años Anduve en moto Me quedé con un trinciclo Mille cilindrada Tranquilo Tiene dos ruedas adelante Una rueda atrás E si rasceleramos un poquito Y vamos No, no Va, va Vale Vamos Sí, sí Ahí Corté mi amigo Corté mi amigo Para que vayas comiendo Disfruttan Parmi Ay, mi amor No sé lo que está ¿Qué? El pan Pero está Vale La verdad que Che, bien No le tenía fe al pan, eh No voy a aprovecharla Ahí estamos Vamos a cortar acá ¿Querés que comamos A la mitad cada uno de estos Y ese me lo envuelve para mí? Sí Qué dañino Que ya lo corto No, no, no Pero lo vamos a cortar No, no, pero yo sé Podemos ser preparados Yo sé de la necesidad De... Te hacía la plancheta Que no le afloje los pancitos Yo me han contado Que te pasen ese día Entonces vamos a llevarlo Está bien Ahí estamos, eh Pero ahí Esto vamos a probarlo Yo mientras tanto Sí, sí, sí No sé Que te estamos a ver Esta gente Esto vegetariano Sal de campo Sal de campo Como sal sin sal Agua saborizada Si el agua es Sal de campo Te noto Es sabor Pero esa es tan rica Todo esto hay en mi casa Y no debe faltar en la casa De nadie Dice mi tía Nadie es Y le agrego una S Vamos nosotros probando esto Que hizo buscarlo Nuestro chef Estrella Y después Vamos a hacer el cierre de brindes Acá Del bar de hielo En el bar de hielo ¡Wow! En 12 grados ¿Está bien? Amor Abraza A mí me gusta el frío No me gusta el calor Ahora vamos a ver Lo que es lindo No, a mí me gusta todo Me gusta el frío Me gusta el calor Me gusta que llueva Que corra el viento A mí me gusta que me pasen Todas esas cosas solo Por la felicidad que me produce Amanecer con vida Sí, muy bien Y acá estamos En la Volver y Lía 12 y 45 Lo aprendió Bien Vos sabés que vos tendrías Que tener un programa de comida Y conducirlo vos Sí, ¿no? Sí, es una cosa Que se me acaba de ocurrir Sí O dar clases Sí O dar clases También podría ser Bueno, seguimos con la comida Pausa y regresamos ya Con el cierre De este primer programa Del año Del 2020 De Centro a la Olla Aquí en el Bar de Hielo En el Ice Bar En Carlos Paz Wow, qué bien que lo pronuncias Sí, ahí, ¿no? Jaja, vale Corte y volvemos Giorda Neumáticos Tren delantero Alineado y balanceado Baterías Avenida Carafa 2154 A metros de Plaza Kennedy Teléfono 589-331 Y en redes Somos Giorda Neumáticos Pastas frescas Los Granaderos Como las hace la abuela Además encontrarás Tartas, tortillas, empanadas Y postres Abiertos de lunes a domingos Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales Teléfono 351-472-3854 Pastas frescas Los Granaderos El placer en su mesa Estudio Contable Dinia y Asociados Avenida Chacabuco 147 Quinto piso Oficina Teléfono 0351-422-7037 ¿Todavía no sabés Qué vas a hacer En tus vacaciones De verano? Plan 1A Adelante el verano 2020 Congelé el precio Paga en cuotas A GEC Turismo Consultá al 423-64-18 O llegate A Dian Funes 266 A GEC Gestión Pablo Chacón Viterbo Fernet Artesanal Elaborado a base 22 tipos de hierbas Presenta también ahora Viter y Aperitivo Americano Pedilo a Info Arroba Viterbo Punto Com Punto Ar Viterbo El placer De compartir Tus momentos Si buscás calidad Mari y José Luis Se tienen los mejores cabritos Además de lechones Corderos Conejos Nutria Y Vizcacha Ventas por mayor y menor Entregas a domicilio Envíos al interior Mari y José Luis Puesto 37 y 38 Del Mercado Norte Teléfono 0351 428 46 62 La mejor calidad En cerdo Embutidos frescos Y fiambres Te los ofrece Frigorífico Luján Pedilos En tu carnicería amiga O encontrá Nuestros productos En los mejores puestos Del Mercado Norte Frigorífico Luján José Darragueira 5171 Barrio de Anfunes Córdoba Teléfono 0351 153 27 93 39 La carrera de tu vida Carreras y cursos Con rápida salida laboral 35 años En una gran institución Mariano Moreno Vos podés W Gym Center Centro Integral de Actividades Físicas Musculación Gimnasia Adaptada Indoor Bike Clases Aeróbicas Nutrición Único Plan Exclusivo De Descenso de Descenso de Peso Urquiza 170 Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar Impulsado por los vientos calientes La Bestia La Bestia Retorna Hablan de una criatura infernal Sea lo que sea Sea lo que sea Sus bocanadas de fuego Desatarán la tragedia Todo arderá Y por donde él pase Nada crecerá en 100 años Y los colores Y los sonidos Se apagarán para siempre Algunas almas valientes Podrán enfrentarlo Pero todos elegirán perder sus tierras Su trabajo Y sus sueños Antes de perder sus vidas Alertan que en cada rincón Debemos estar preparados La Bestia Está al acecho El 99% de los incendios forestales Son causados por el hombre El resto Es cuento Todo lo que buscas Para tu emprendimiento gastronómico Ventas Martín lo tiene Búscanos en Facebook O en Alvear 516 Hace tu pedido ya Al 153 91 56 93 Ventas Martín El nombre de la gastronomía